Ahora estoy con Noemí Ochoa en el stand de Beso Francés. ¿Qué tal, Noemí? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias por su visita aquí en esta feria y sobre todo visitarnos en nuestro stand, ¿no? Noemí, coméntame un poco acerca de Beso Francés. Bueno, Beso Francés es una empresa que va ya cinco años en el arruro, ¿no? De la comida rápida y tiene una diferencia, ¿no? Que esto es preparado al instante delante de todos los invitados, ¿no? Coméntame, ¿cuáles son las variedades que nos están presentando? Bueno, en este caso tenemos tres tipos de dulces en lo que es, en las comidas, como pueden ver acá en esta cartelera. Tenemos poch, manjar y la Nutella, que es muy rica y la que es premium en lo que es Italia. Y muy aparte tenemos los crepes salados que está elaborado de queso, pollo y champiñones. Y jamón también y huevo, es muy diferente y fuera de lo común de otros tipos de comidas rápidas que puede ver aquí en el Perú. Noemí, todas las personas, los televidentes que nos están viendo, ¿dónde nos pueden ubicar? ¿Cuántos locales tienen? Claro, tenemos tres locales. Tenemos uno en el Jockey Plaza, que está al segundo piso del lado de Sada Palabella, por el área de niños. El segundo está en el Open Plaza de Angamos con Tomás Marzano y el tercero en el Club Regatas. Y muy aparte también hacemos servicios de catering a todos nuestros invitados que anteriormente nos han estado proponiendo y ya estamos abiertos en lo que es el área de eventos, servicio de catering para los hogares. Y así como lo elaboramos de todos en los módulos, los crepes, así también los transmitimos en los eventos privados, ¿no? Perfecto, Noemí, muchísimas gracias. Muchas gracias y que disfrutes el crepe que es Nutella con fresas. Gracias.